Doña Rosita, de 80 años de edad, es originaria de la comunidad de Tierra Blanca, Tessia, municipio de Nabujoa. Como se puede observar en las imágenes, su casa está elaborada de adobe y el techo se le está cayendo, ya que algunas vigas que lo sostiene se está quebrando, incluso en la parte de la cocina ya se derrumbó. La ancianita no habla mucho el castellano y habla más el lenguaje tradicional mayo, por lo que solo pudo expresar que necesita que la apoyen con un cuarto para estar segura. Va a ayudar con un cuarto. En el tiempo que estuvimos en su casa, pudimos escuchar el crujir de los puntales de esta vivienda. Además, ocupa ayuda de despensas y ropa. Por lo que, a los que gusten apoyar a Doña Rosita, vive en la entrada a la comunidad de Tierra Blanca, Tessia, municipio de Nabujoa, justo en el poste 16. Con información de Manuel Salas, Azteca Noticias. Gracias. 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 Gracias.